Todos queremos recibir nuestras clases virtuales, pero no todos podemos hacerlo. Por eso nos gustaría contar con tu apoyo, para que yo y muchos niños más podamos seguir estudiando en medio de esta pandemia. Solo tienes que donar un computador o una tableta. No importa si está nueva o usada, cualquiera de las dos nos puede servir muchísimo. Comunica tal número que aparece en pantalla. Y recogeremos tu nación en la puerta de tu casa, con todas las normas de bioseguridad. Apóyame para que mi sueño no se detenga. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible.